Mi verdadero amor Muévete Rick No Al día siguiente Mi amiga vendrá pronto Asegúrate de que todas las puertas Estén cerradas ¿Te parece Que ese outfit es el adecuado Para ir a la escuela? A mí me parece que es lindo Vas a ir a clases No a un desfile de modas Solo digo Oh my god Mi hermana es literalmente Una hater ¿Cuál es su problema? Como si no pudiera ser La más linda de la escuela Con esta ropa Me dices eso todos los días Perdón Solo es mi opinión Mi amiga está aquí Debo irme Oh my god Amo tu outfit Y tus uñas están Uff divinas Gracias chica Tú también estás divina Vámonos a la escuela Voy muy mal en matemáticas Mi madre se va a enojar Cuando llegue de su viaje De trabajo Tal vez debería salir Con el profesor Para sacar una nota Más alta ¿Qué te pasa? Uy no Solo digo lo que me funcionó Ay no Qué loca estás Ahí viene tu novio Mi novio No bromees así Él no es mi novio Q Gu Gu Hola bombón Ella no te quiere Ve a buscar a alguien más No estabas hablando contigo plástica Ey con mi amiga No te metas Toma esto imbécil Solo déjame decirte Que esto no ha terminado No vas a poder deshacerte De mí tan fácil No puedo creer Que el chico más popular De la escuela Este obsesionado contigo Chica honestamente No es tan genial eso Si eso da miedo Si es muy raro Deberías comprar un arma O algo así ¿Un arma? No en serio Tengo miedo Que te quiera hacer algo peligroso De verdad creen Que es capaz de eso Quien sabe De lo que es capaz Oh my god Estoy tan asustada Por los resultados Del día de hoy Estoy muy triste Ok clase Voy a repartir Los resultados de matemáticas Los exámenes Estuvieron facilitos Tú fuiste la fácil ¿Qué le pasa profe? Estaba bromeando Ja 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 Tienes un cinco Quédate después de clases I know Buen trabajo Tienes nueve de diez Sí Tienes siete de diez No me importa Por favor déjeme hacer el examen de nuevo Si no paso Reprobaré Ok Está bien Tienes que venir el sábado en la noche Para volver a hacer el examen ¿Que el sábado? ¿Tengo que venir en fin de semana? Bueno pues que le hago Ok Te espero a las ocho de la noche Bye maestro gargajo Tengo que venir el sábado en la noche Chicas no podré ir a la pijamada el sábado en la noche Tengo que venir a hacer el examen Está bien no pasa nada Bye Nos vemos el lunes Hermana estoy súper enfadada Déjame adivinar otra vez Rick No Es de la clase de matemáticas Reprobé mi examen de matemáticas Y tengo que ir el sábado Para volverlo a hacer Espera ¿El sábado? Sí Eso es mañana No puedo creer que tengas que ir mañana a la escuela Lo sé Es lo peor Bueno tengo que ir a hacer popo ahora Yumi hermana es súper asquerosa ¿Alguien acaba de gritar? Hey danos tu dinero Si danos tu dinero Por favor no déjenme en paz Espera Esos son los amigos de Rick Deténganse chicos Ustedes son unos imbéciles Pero nos debe dinero Tú no te metas Me acabo de dar cuenta de que Rick no está con ellos ¿Dónde está Rick? ¿Por qué no está con ellos? Oh hermanos escapo O Rick Le dejamos de hablar Nos dimos cuenta de que estaba loco No queremos estar relacionados con él Esto me parece raro Yo pensé que eran muy mejores amigos Deberías cuidarte la espalda Él está muy loco por ti Y no de la mejor manera Ten cuidado Ok Y es igual a MX más B No te pangas nerviosa chica Tú puedes con esto y más Hermana ya voy a ir a volver a hacer el examen Oh te vas a ir ahora Sí Aunque volveré en una hora Oh bueno cuídate Por supuesto que lo haré Bye hermana Te amo Ya también yo Es tan raro venir a la escuela de noche Está tan callado todo Iré a la clase ¿Están bromeando? La puerta está cerrada ¿Dónde estoy? Oh no Tengo que salir de aquí Está cerrada Con esta cinta no puedo hablar bien Esto no me puede estar pasando Finalmente despiertas mi hermosa novia ¿Qué diablos es esto? Quédate detrás de la puerta Ah tiene un arma Ok ¿Qué te pasa? Te dije que esto no iba a terminar Mmm O la cinta de tu boca Ok finalmente puedo hablar Eres un idiota Mi hermana seguramente ha de estar buscándome Se dará cuenta muy pronto que no estoy ¿Tu hermana? ¿Qué te parece divertido? Mi hermana seguramente te... Ya sabes qué Ella fue la que me dijo que me deshacera de ti ¿De qué estás hablando? Si ella me dijo que tomarías un examen el sábado por la noche A las 8 Tu hermana me lo contó todo literalmente Así es cuando eran niñas Tu madre solo le prestaba atención a ella Porque era más linda y más talentosa También te cortaba el pelo terrible porque te odiaba No eso no pude ser cierto Y el accidente que te pasó en las escaleras Eso no fue un accidente Fue tu hermana Entonces cuando te volviste más bonita Ella te odio aún más No pude ser cierto Por cierto, aquí está tu comida Cuando te golpeé Quedaste noqueada por dos días Es de McDonald's Oh my god Ya tocaron el timbre Espero sea la policía buscándome Veré a través de la cerradura Es mi hermana ¿Puedes darte prisa y deshacerte de ella ya? Ya la policía la está buscando por todas partes ¿Por qué te está llevando tanto? Mi hermana es una víbora Espera, es fácil para ti decirlo Cuando yo estoy haciendo todo el trabajo sucio Lo terminaré pronto Oh my god Estamos aquí para salvarte, vamos Continuara